Hay un jardín en un sitio que nunca estuvo escondido donde todo es bello y lindo, muy cerquita de Apoquindo Existe una jardinera que lo cuida tiernamente con sus manos acaricia las flores en primavera No me importa lo que hago, para mí es la fortuna Por las calles de Santiago, Xilena, cuatro costados Tú inundas las fantasías, completas las melodías Tus rosas se desesperan y te aman los geranios Eres jardín de los duendes, eres esperanza pura Haces florecerlo todo, me gustas de todos modos ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que hago, para mí es la fortuna Por las calles de Santiago, Xilena, cuatro costados Tú inundas las fantasías, completas las melodías Tus rosas se desesperan y te aman los geranios Eres jardín de los duendes, eres esperanza pura Haces florecerlo todo, me gustas de todos modos Las flores son más bonitas Y tú el sueño me lo quitas Nuestro encuentro ha sido lindo Allá, cerca de Apoquindo Cerca de Apoquindo